Se me está quedando la garganta sin nada, tú me estoy poniendo muy nerviosa Sigo buscando una luz en puntos no concretos Quiero liberar mi alma y dejar fluir mi cuerpo Aumentar mi densidad, conectar con lo esencial Salir de este plano terrenal Suena la alarma, salto de la cama, subo la persiana y comienzo a oír La gente ya se enfada, seis de la mañana, ya les queda mucho día por vivir Salgo con mi perro, comienzo a pasear, cae un aguacero y eso mi estado no lo va a cambiar Llego a casa, preparo café, prendo una vela e incienso también Mientras lo pienso, lo creo, lo tengo, todo va bien Camino al curro, pierdo el bus, podría enfadarme pero ya ves tú Vivir amargados, cargar una cruz Mi vibra alta busca la luz Sigo buscando una luz en puntos no concretos Quiero liberar mi alma y dejar fluir mi cuerpo Aumentar mi densidad, conectar con lo esencial Salir de este plano terrenal Y ya Pero los poetas siguen sin venir ¿Cómo que otra, chavales? Es que esto es Poetry en Lambs Amigos de este planoé Amigo Serpen con Leo